¡Hola! Amo el recuerdo de las horas largas, en la arboleda que conduce el río. ¿Dónde íbamos los dos, adolescentes, y a dónde vuelvo cuando quiero estar contigo? ¿Dónde íbamos los dos, adolescentes, y a dónde vuelvo cuando quiero estar contigo? Amo el recuerdo del pasado hermoso, los dos enamorados y el tiempo era infinito. La cándidez de aquel ayer tan dulce, contrasta con la soledad en que ahora vivo. La cándidez de aquel ayer tan dulce, contrasta con la soledad en que ahora vivo. Por eso vuelvo a aquella calle en sombras, y te rescato desde el fondo del olvido. Y me siento como ayer, adolescente, en la arboleda que conduce el río. Y me siento como ayer, adolescente, en la arboleda que conduce el río. Te encuentro a veces en una calle sola, y me siento como ayer, adolescente, en la arboleda que conduce el río. Y me muerdo los labios en silencio, pensando acaso que pudo ser nuestro hijo. Y camino tras de ti por muchas calles, desde lejos, confundido entre la gente. Con una flor que no me animo a darte, porque temo que se rompa tu equilibrio. Con una flor que no me animo a darte, porque temo que se rompa tu equilibrio. Por eso vuelvo a aquella calle en sombras, y te rescato desde el fondo del olvido. Y me siento como ayer, adolescente, en la arboleda que conduce el río. Y me siento como ayer, adolescente, en la arboleda que conduce el río.